Y a la alba Te marchaste a la alba Llénaste mi cuerpo con el fuego de tu amor Y te fuiste a la alba Y a la alba Y a la alba Y a la alba Te marchaste a la alba Y un sueño de amar Entre tú y yo terminaría Guardar el secreto que tú conmigo compartías Es muy bueno, es muy bueno Te marchaste a la alba Te marchaste a la alba Te marchaste un día Sueño de amor, sueño de amor Sueño de amor Ay, de amor y sangre No sé por qué Me buscan la muerte Amor amiga Ay, amor amante Sueño de amor Sueño de amor Sueño de amor Ay, de amor y sangre No sé por qué Me buscan la muerte Amor amiga Y amor amante Amor amiga Amor amiga Amor amiga Amor amiga Te marchaste a la alba Y te fuiste a la alba Y te fuiste a la alba ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Ha sido David Te prometo Te prometo El que no puede ser soy yo Yo no me dais la vuelta y te explico por qué Salvador perdónanos corazón mío Ahora nos vamos a pelear contigo Pero es que yo me quiero pelear contigo Porque a mi me ha gustado Mira, Salvador Antes de que se peleen te quiero decir Tienes un talento increíble Pero como yo intuyo Quien ha peleado Como un jabato por ti Y tengo más o menos una certeza De con quién te vas a ir Pues he decidido Que ya estás en el programa Voy a dar la oportunidad Después a otro niño Pero si no me hubiera dado la vuelta también Totalmente Y ahora Yo veía que estaba disfrutando también Y ahora Confíese Bloqueo Pero vamos a ver Que yo no te he bloqueado Te lo prometo Pero que me ha bloqueado Eres tú Melendi Que yo no me he dado la vuelta Pues tú Yo no te he bloqueado Yo no puedo ser A ver si le he dado yo ¿Quién ha sido? David, fuiste tú Oye, te lo juro Que yo lo único Espérate Espérate Puede haber solamente una razón Que le he dado con tanta fuerza Porque me ha gustado tanto Salvador Que me ha dado a mí No, no, no Que yo le he dado muy fuerte Le he dado muy fuerte al botón Ya Vete tú a saber Si esta cremallera o algo Le ha dado al botón Pero vamos, que yo no lo he hecho Sabemos que para ti Es un momento súper de nervios Pero ya estás dentro Relájate Esta investigación La tenemos que llevar a cabo Porque... No, 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 no Entiendo a Rosario La frustración que tiene Bueno, pues nada, bloquearme Bloquearme Nada Bloquearme Que ya os bloquearé yo El que bloquea y bien desbloquea Bien bloqueado será Escúchame, te lo juro No, ya no sé mi vida Que yo no me puedo contigo Bueno, pues entonces ha sido Vanessa Yo no he sido No, porque el que lo hace Oye, vamos a ver chicos Yo os explico Por poco no le doy al rojo Solo puede bloquear O Vanessa O David Porque son los que se dan la vuelta Yo no... Pues el tuyo está haciendo cosas, eh ¿El qué? El mío hace cosas Pero hace cosas, eh El mío... No, no, no Decirle a él, pobrecito mío Vamos a ver, mira Salvador, tú me vas a salvar a mí la vida Hijo mío de mi vida Lo primero Es verdad que todos hemos disfrutado Tanto Melendi que no se ha dado la vuelta Que sé que no se ha dado la vuelta Porque él estaba tranquilo Que ya estaba dentro del programa Y Rosario, mira la cara que se le ha quedado O sea Está bloqueado Se ha quedado bloqueado Bueno, no pasa nada Pues nada, corazón Voy a disfrutar mucho contigo Porque ya estás en el programa No te vas a venir conmigo Pero voy a disfrutar contigo Muchísimo de verte Muchas gracias Así que enhorabuena Salvador Yo quiero decirte Que lo que tú has demostrado esta noche En este ratito De verdad que para mí Me ha llenado por dentro Me ha erizado la piel Y yo a ti te voy a disfrutar Pero cien por cien Y muchas gracias Por haberte atrevido a venir aquí Muchas gracias Pero y se toca su guitarra y todo, eh Madre mía Tendrías que tener en cuenta una cosa El que realmente haya bloqueado a Rosario Es el que te quiere con más fuerza A ver si he sido yo Oh Ay, 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 lo que me va a entrar Es el que te quiere con más fuerza Porque se ha querido guitarra con trincantes Yo no he dudado en ningún momento He sido y digo, venga Le voy a dar porque tengo que darle a este muchachillo Cómo está cantando Pero después ha sido un enorme placer disfrutarte ¿Tú sabes cómo se acompaña este muchacho con la guitarra? Sí ¿Qué edad tiene? El tiempo que tiene 13 años 13 años El acompañamiento que ha llevado a cabo Sí La afinación perfecta Y sobre todo, siempre cantando con una sonrisa Y el tío, venga, va a ver Mi primera vez, pero lo voy a disfrutar Es como, es chida en andaluz Bueno, que sea lo que Dios quiera, eh Yo, para mí sería un privilegio que te viniese a mi equipo Para mí, yo soy la primera y vengo con todas las ganas, también te digo, eh Eso te lo encuentras Elige con el corazón y eso estará bien Tú tranquilo, estás dentro, vamos a disfrutar mucho Y vamos a disfrutar, hagan lo que hagan, va a estar bien A David y a Vanessa, para tomar la decisión Pues... David y a Vanessa David y a Vanessa David y a Vanessa David y a Vanessa Muchas gracias por tu confianza Muchas gracias por tu confianza, tío Cómo te has acompañado, tío Cómo te has acompañado, me ha encantado Y mira, no se lo puede creer, no se lo cree No se lo cree Bueno, ni tú tampoco Vámonos, papá Vámonos, papá ¿Te quieres llevar la guitarra? Espérate, te la llamo Que se quiere llevar la guitarra Toma, ¿quién te la ha regalado? Se la han dejado Pues nada, llévatela tú ¿Vale?